Nuestro juego se llama A la pajita. Se trata de conseguir el mayor número de pajitas y es para cooperar en equipo y mejorar la habilidad. La duración es entre 10 minutos las rondas, son unos 20 minutos. Es para más o menos más de 10 años. Las materiales pues pueden ser pajitas, como pueden, bueno, yo lo conocía con macarrones. Puede ser, no sé, cualquier elemento que se le parezca. El espacio puede ser en interior o en exterior, pero con bastante espacio. Y a ver, el juego se trata de que se hacen dos equipos. De esos dos equipos están los buscadores y los tesoreros. Bueno, los tesoreros se esconderán una pajita por su cuerpo y tendrán que llevarla al otro lado, donde está el otro equipo, para esconderlo, o sea, para dejarlo allí. Los buscadores del otro equipo podrán buscarle la pajita para que no llegue al otro lado. Y así también al revés. Y a los 10 minutos, los buscadores en los tesoreros se esconderán los buscadores. Y pues dan a quien más pojitas tenga. Yo creo que están mirando. ¿Quién es que se lea? Yo no. ¿Quién es que se lea? Yo creo que me cojo para marear. No. ¿Alguien más? Espera, espera. No, yo no sé. ¿A mí? No, yo no sé. ¿A mí se me dio algo? A mí se me dio algo. ¿A mí se me dio algo? A mí se me dio algo. ¡Va afuera, va afuera, va afuera! Un momento, eh. No se lo puede sacar. Ahora. Aquí. no, ya que no la encuentro ya que no la encuentro la cajita se mata aquí está ¡Ay, se la he perdido! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Joder, es que es imposible! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Wow! ¡Yo lo he encontrado! ¡Esta es menos 7! ¡Epa, pero te pierdas! ¡Epa, pero te pierdas! ¡Epa! ¡Veinte! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintidós! 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 ¡No sé! ¡Aquí en el culo! ¡Sí, la he mirado! Algunos yo creo que marean, que llevan pasita, pero no. ¡A ver, a ver! ¡Sí, sí! ¡Lo clarejo a ver! ¡Es por ahí Luzo! ¡No lloran las pasitas! ¡Veintidós! 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 ¡No lo sé! ¡Pero no! Un 2.30 ¡Sí! ¡IST siete! ¡Qué bueno! Luzo de fuego están reventando eh. Aquí vamos a meter un poco de caña va. ¡Agua! ¡Aqua! Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡¿Vino! ¡Eooo! Ya estoy... ¡Vale ¡Vala! ¡Esa vale! ¡Esa vale, esa vale! ¡Tiempo! El equipo Ako ha ganado con 39 puntos, en cambio Fuego perdió desgraciadamente con 30. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!